¿Qué tal amigos? Los poquitos que queda de Salamame, la verdad que lo quieren exprimir llamando la atención. En este caso, como sabéis, en el día de ayer estuvieron como haciendo unos currículum y tal. Bueno, se lo intentaron tomar con humor de cara al público y bueno, han tenido muy buena idea porque al final están surgiendo los egos, ¿no? De unos y otros. En este caso, Laura Fá le dice a... bueno, a Lidia Lozano le dice que es la que peor lo lleva, ¿no? Bueno, la que peor lo lleva fue la frase que escogió, pero claro, al decir la que peor lo lleva, ella se pensó que la que peor lo lleva por quizás la edad, porque lo lleva mal, porque no puede encontrar algo y Laura Fá se estaba refiriendo porque era la que menos asumió lo tenía, porque entró diciendo que yo quiero trabajar, no sé qué. Algo así que ha explicado, vamos a ver un poco el clip, pero va a ser muy cortito, ya sabéis como es Mediaset con los vídeos. Lo que sí os leo es más o menos lo que ha pasado y ahora entenderéis el clip, ¿no? Esto se acaba, pero no os agobiéis. Este es el mensaje que un experto asesor laboral transmitía a los colaboradores en Sálvame. Nada más empezar el programa, uno a uno han actualizado su currículum, pero ¿quién lleva peor la situación? Laura Fá lo tiene claro, ¿cree que Lidia Lozano? Y cito palabras textuales, es la que lo tiene menos asumido y la que lo lleva peor, decía Laura Fá a su compañera y es que le da la sensación de que la ha visto más afectada ante la noticia del fin de Sálvame, más que a ninguno, ¿no? Más que a ninguno. Esta acaba a Sálvame y sigue con el mal rollo, le decía Lidia, negando con la cabeza, pero Laura insistía. ¿Por qué te lo tomas tan mal? Sin embargo, la periodista no es la única que lo piensa. Gemma López cree que Lidia es quien más echará de menos todo lo que implica trabajar en Sálvame y sus rutinas, así que proponía. Y si íbamos a su casa todas las tardes, bueno, también le estaban proponiendo que se pusiera una cámara en la cabeza y hicieran una especie de reality del día a día de Lidia Lozano, en fin. Y vamos a escuchar el momento en el cual Laura Fá, pues bueno, le espeta un poquito que eres la que peor lo lleva, ¿no? Hoy los vídeos es relleno para hacer... A ver, a ver lo que va a decir Laura Lidia, ¿qué? Que vamos a ir con Carlos III. Que yo creo que es la que lo tienes menos asumido y la que lo lleva... Mira Lidia, mira Lidia. Lidia está como, sí, venga, ¿qué me vas a decir? Pues ya sabemos que Laura Fá tiene su cosilla. Laura Fá va siempre a la puntilla. Perdona. Que a la hora de prepararte, que creo... Ahí se ha hecho la picha un lío, porque dice, a la hora de prepararte, a la hora de prepararte un currículum, tú le das tu vida laboral a un asesor, a tu gestor, hazme un currículum y te lo hace. Ya ves tú, lo peor que lo lleva. Y ya luego, ya luego, intenta corregirlo, ¿no? Eres la que peor lo lleva, pero porque no está... En fin, ¿qué es lo que ha dicho? La que te he visto más afectada, ¿no? Y ahora aquí es cuando le dice, vamos, que esta acaba, sálvame, y sigue con el mal rollo. Oye, que te lo digo, pero que no te lo diga con el mal rollo, porque tú no tomas mucho más. No, te lo tomas todo mal, ¿no? Aquí Laura Fá iba con unas intenciones y luego ha querido cambiarlo, ¿no? Empezó diciéndole que era la que peor lo lleva, como diciendo que tú no vas con tu trabajo ni de coña, y ya luego la ha querido mejorar un poquito, diciendo, no, porque te veo más afectada, tal y cual... Pero no, no, ahí las intenciones de Laura Fá se han visto que han sido feotas, han sido feotas la idea que ha tenido Laura Fá en decirle que va a ser como la que peor lo va a tener de todas, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Decidme qué os ha parecido este clip. Un saludo. Decidme qué os ha parecido este clip.